Fui en bicicleta al velódromo, estábamos ahí, mi hermana tuvo un accidente, se cayó, y enseguida estaba el campo de tiro, entonces fuimos ahí a pedir ayuda y ahí fue como vi los arcos y vi cómo tiraban, pues como que me interesó, y el entrenador, él me dijo ah, pues si te interesa ven mañana, y así fue, y ya fui al otro día y ahí me quedé. Como que siempre me han gustado los retos a mí de chiquita, o sea, como que si me propongo algo, lo quiero hacer bien y cosas así, entonces como este deporte es como en sí de perfección, entonces yo creo que eso fue lo que me llamó, que pues antes no lo tomaba muy en serio, o sea, porque decía yo, ah, sí, voy a ir a tirar, voy a hacer el deporte, sí, sí, y nomás me quedaba en olimpiadas nacionales, ya fue como salí del país y ahí me di cuenta como del nivel que hay en otros países, como que a partir de ahí fue como un cambio en mi mentalidad, y sabes qué, voy a entrenar para ser la mejor de México, la mejor del mundo y pues para ganar, ¿no? El centro son 10 puntos, entonces son 9, 8, 7, así te vas hasta que son 0, el blanco, ¿no? El blanco son 2 y 1 punto. En la clasificación tiras 6 flechas y vas acumulando puntos entre, pues más al centro le pegas mejor, ¿no? Y así, entonces después de que ya clasificas con tu ranking, te empiezan a hacer contra quién vas, o sea, ya contra tu contrincante tiras 3 flechas, entonces por sets. O sea, mi contrincante y yo, si tiramos en total la suma de 28 puntos y yo tiro 27, él tiene 2 puntos de set y yo tengo 0. Si empatas es 1 punto y 1 punto, si pierdo son 0, si gano son 2, el que llegue a 6 o 7 puntos gana. Yo siento que estuve, pues como algo nerviosa al principio y después y al final siempre estuve así como con ese nervio, ¿no? Porque no tiré como yo venía tirando, entonces eso fue parte de lo que hacía que mi nervio creciera, ¿no? Entonces eso es parte de lo que quiero cambiar, ¿no? En estos próximos juegos y así. Entonces ya después de eso, pues vino el, a ver, vamos a recopilar qué fue lo que sucedió, toda esa experiencia que pasó en Londres y ahorita es lo que me va a ayudar para hacer un mejor papel en el río.